El periodista argentino Jorge Lanata, conocido por sus cuestionamientos sobre el régimen de la presidenta argentina Cristina Fernández y viuda del expresidente Néstor Kirchner, se pronunció sobre la eventual postulación de la primera dama del Perú Nadine Heredia y señaló que cuando los peruanos observan al presidente Humala y a su esposa, miran lo que pasó en su país. Esto es un juego de poder, en la política es un juego de poder que tiene que ver con la física, el lugar que vos no ocupás, lo ocupa otro. Lo que nunca hay es lugares vacíos. Si vos dejas que el otro avance, vos perdiste tu lugar. Asimismo, aseguró estar en contra de cualquier tipo de reelección, ya que sería dañina para la política. La política es un servicio público y nadie es imprescindible. Y si alguien está imprescindible para tener que quedarse, hay algún problema. Porque eso quiere decir que la estructura que se armó no sirve para nada. Por otro lado, agregó que la clase política no se renueva por las reelecciones y la forma en que los jóvenes pueden integrarse a ella es prohibir la reelección en cualquier cargo. Yo no creo en la política del esposo que pone la esposa, dijo en referencia a los Kirchner, pues eso es una monarquía.